Hola, queridos amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, la verdad, estoy muy feliz, como siempre, de este encuentro de todas las noches, los lunes, en este inicio de semana, en el día nueve de diciembre dos mil diecinueve, y pues bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes, como siempre, herramientas de ayuda, herramientas de transformación, y con un tema muy interesante que tiene que ver como la transformación de conciencia para el dos mil veinte, transformación consciente para el dos mil veinte, transformación que nos va a llevar a lograr, materializar, a concretar, pero también a depurar, a sanar, a sacar, a perdonar, a liberar, a saber elegir qué es lo que contribuye, y qué ya no contribuye en nuestras vidas, y pues bueno, el día de hoy, con un tema muy interesante de transformación, un tema también tan necesario ahorita, que estamos a punto de tres meses, tres semanas más menos, para cerrar el año dos mil diecinueve, un año de cambios, un año de retos, un año de muchas altas y bajas en diferentes áreas de vida, y pues bueno, recuerda que Cris Rodríguez, como tu biodescoedificadora, transgeneracional, psicogeneología, y también sanadora biocuántica, coach de vida y conferencia internacional, pues para mí es un orgullo y un honor poder transferir y compartir conocimiento que te pueda ayudar a pasar estos momentos de transición en tu interior y en tu exterior de una mejor manera, y qué mejor que cuando uno tiene el conocimiento y puede echar manos de ciertas herramientas para poder lograr, poder sanear todo esto que se está moviendo en el interior y en el exterior. Estamos hablando de transformación consciente para el dos mil veinte y esta transformación que se va a dar a través de lo siguiente, para poder abrir un ciclo en un año dos mil veinte se requiere también tener conciencia de cómo te encuentras en el aquí en el ahora en el dos mil diecinueve, cómo está tu estado mental, cómo está tu estado emocional, cómo está tu estado físico, qué enfermedades estás presentando, cómo está tu estado personal con tu gente alrededor, con tu familia, con tus hijos, con tu marido, con la pareja, y cómo está tu situación también laboral, cómo está tu relación con los amigos o con los vecinos, o cómo es tu relación incluso hasta con los desconocidos, porque todos estos conceptos que estoy mencionando son de suma importancia para poder diagnosticar y sobre todo poder identificar qué pensamientos recurrentes tienes, qué estados de conducta tienes, qué normalmente estás sintiendo o vibrando como emoción o sentimiento que te lleva a generar situaciones de armonía o de caos en tu interior y en tu exterior, porque si estamos hablando que el dos mil diecinueve, que ha sido un año de muchos cambios y retos de oportunidades y sobre todo también de muchas adversidades para algunos, ojo, para algunos, y hablo para algunos por lo siguiente, porque los momentos de cambio son oportunidades para evolucionar, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, sin embargo, poca gente le da la importancia a estas oportunidades de transformación consciente de manera integral y sobre todo de manera potencial, ¿por qué? Porque les da miedo, porque desafortunadamente no fuimos educados para vivir cambios conscientes, se nos enseñó en la parte escolar, en la parte académica, que pasabas por primero de secundaria, por primaria, secundaria, preparatoria, carrera, maestría, doctorado, etcétera, no lo que fuera, nos enseñaron que se crece, que se nace, que se crece, que se desarrolla y se muere, nos hablamos siempre de cosas como muy efímeras, cosas muy físicas, pero no nada almático, nada emocional, nada mental, nada que te pueda ayudar a entender que cualquier cambio que se está dando en tu ser tiene varios factores de influencia y que el estado de conciencia, el estado de observación, el estado de decisión para que estos cambios puedan ser sutiles, puedan ser amables, pueden ser amorosos, puedan ser sobre todo productivos, se pueden dar a un nivel de tranquilidad y en un nivel más de menos prisa, la gente vive en la prisa, vive en el acelere, la gente vive normalmente siempre en el estrés y en la adrenalina y en esos estados constantes y sobre todo tan recurrentes los ha llevado a evadir, a no quererse dar cuenta o a no poder revisar que se está dando cuando están viviendo un cambio, un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de pareja, un cambio de ciudad, un cambio de estado económico, un cambio, el que sea un cambio físico, un cambio hormonal, un cambio incluso de estado mental o un cambio de estado de vida a un estado de muerte, te estoy hablando fíjate cuántos conceptos, para ello este trabajo profundo te invita a que vayas por tu librete y por tu pluma para que vayas tomando nota de lo que yo te voy a sugerir, este es un mes y un año que vienen, que se avecinan de una tremenda conexión interior, para quienes estamos enfocándonos a que este, a perfil, enfocándonos y a perfilándonos a que este año, este cierre de año sea hermoso, sea equilibrado, sea tranquilo, sea productivo, para poder tomar energía y lograr dar un brinco para el 2020, es sumamente importante tener una conexión con tu interior, una conexión con tu pasado, hablo de no el pasado del antes de cuando eras pequeño, bebé, infante, joven, no, estoy hablando de un, es de este año, una revisión de tus logros, de tus fracasos, de tus proyectos, de lo que se concretó, de lo que quedó inconcluso, de quiénes están, quiénes ya no están, cómo terminaste con esas personas, en qué estado emocional predominó, tu 2019, qué estado se gestó en tu interior, que también te llevaba a tratarte a ti mismo de una manera, fíjate lo que te estoy diciendo, toda esta revisión de lo, de lo recorrido durante el 2019, te va a llevar a una conexión y estás a todavía tres semanas de lograr revertir cualquier daño o cualquier manera limitante de transformación, hay la manera de transformarte a fuerzas y a golpes y en base al dolor y hay la manera de transformarte en amor, con sutileza, con conocimiento, con experiencia y sobre todo con mucha sabiduría, para ello a través de estados de la gratitud, a través de los estados de la compasión, hacia ti mismo y el poder te quitar los lentes de ese vamos a llamar, ese juez, dictador, criticón, del por qué no lo hice, pero por qué no, por qué no dije, por qué no estuve, por qué no fui, por qué no vine, lo que sea, le pares. Te voy a decir por qué, porque en el 2019, que es un año de muchos cambios, no solamente como lo dijimos físico, mental, emocional y espiritual, se está gestando en tu interior una transformación, un estado anímico que tiene una afectación en tus órganos, que tiene una afectación en tu forma de pensamiento, que tiene una afectación también en tus proyectos de vida. Ahora bien, si tú tienes contigo en estas últimas tres semanas gratitud, te atreves a tener una observación consciente basada en el tiempo presente, o sea, estoy aquí revisando qué hice en enero, estoy aquí revisando con quién ya me llevo, estoy aquí revisando quién ya no está en mi vida, estoy revisando, simplemente revisando, para que, para, a través de la revisión tú puedas detectar tu estado emocional, tu estado mental y tu estado anímico espiritual y darte cuenta que avances hubo. Cuando tú estás en la prisa, cuando estás en el juicio, cuando estás en el acelere, cuando estás en en ese estado caótico de sobrecarga de pensamientos, en ese estado adrenalínico interno, no se puede ver más allá, incluso la observación puede ser muy limitante y no va a ser algo eficiente o algo que pueda denotar un resultado que te pueda ayudar a tu evolución. Cuando tú te vas más tranquilo, cuando te vas, tomas tus pausas y te vuelvo a repetir, agradeces toda la experiencia, todas las vivencias, todas las personas, vas a lograr tomar mejor conocimiento y sobre todo las enseñanzas que estas situaciones te trajeron en el 2019. Ese estado es el que te sugerimos que predominen tu cierre 2019 para que durante el 2020 se siga gestando y se siga empoderando y se enraice como un hábito en tu vida. Ahora bien, se va a consolidar una transformación reconectiva entre la mente y el corazón. Una persona que va todo el tiempo a prisa, una persona que es todo el tiempo material, que no es nada emocional ni nada sensitiva, es una persona que solamente está trabajando con la parte mental y está desconectada del corazón. El 2020 es un año primordial y predominante para poder hacer el enlace de mente y corazón. Si quieres la co-creación y manifestación de retos, de metas, de sueños, de proyectos, de posibilidades, es sumamente importante que estén basados desde tu corazón como el eje uno y la mente como tu eje dos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás alineado con tu mente y con tus emociones y sobre todo logras mantener una velocidad media a través del autoconocimiento, de la observación, de la experimentación consciente, vas a poder insertar en tu vida las enseñanzas, las herramientas de aprendizaje que te van a ayudar a desarrollarte. Ahora bien, la consolidación del corazón y tu mente será la llave para que aquello que tú quieras se manifieste en el más alto nivel de equilibrio. Y esto lo estoy dirigiendo a empresarios, lo estoy dirigiendo a amas de casa, a padres, a hijos, a mujeres, a gente a la tercera edad, no importa la edad que tengas, estamos en los tiempos de consolidar y de alinear, de ordenar todo aquello que pudiera estar todavía volátil, que esté en desorden, que esté, que se haya postergado. Estamos todavía, vuelvo a repetir e insisto, estamos a poco tiempo de cerrar el 2019, un año de muchos cambios energéticos, de muchos cambios políticos, de muchos cambios económicos y podemos y los invito a que se enfoquen a transformar sus pensamientos limitantes a través de pensamientos positivos. Si tú estás pensando en carencia, eso vas a gestar para el 2020. Si estás pensando en deslealtades o en traumas, vamos a pensar como en no confiar en nadie porque nadie te apoya, así va a ser tu año. Todo lo que tú estás pensando se va a gestar y se va a manifestar en corto plazo. Si tú te detienes, reestructuras, reconfiguras tu estado interno, tu estado externo, también va a tener un cambio. Por eso el cambio se refiere a la conciencia del cómo piensas, sientes, dices, vibras y haces. Resonancia igual a vibración, vibración igual a ondas de energía y estas ondas de energía metidas por pensamientos, sentimientos y palabras gestan realidades manifestadas en cosas materiales o en cosas o en situaciones o en personas. Te reto que te pongas a practicar el visualizar en un día algo que tú quieras. Vamos a pensar, yo ahorita venía en el carro pensando de tengo ganas de un cóctel de frutas, solo que traía el tiempo medido y tenía ganas de fruta y de repente me toca el alto y pasa un carro con un chico vendiendo frutas. O sea, no pasaron ni cinco minutos que yo pensé sin estrés, sin sin ansiedad, sino simplemente aventé el deseo y pasó la oportunidad. Yo decidí no pararme por cuestiones de tiempo. Así es como va a aparecer todo en tu vida a partir de ya. Siempre ha aparecido la diferencia que en la prisa no te das cuenta. Si estás hablando de violencia y estás hablando de carencia y estás hablando de que tu vida es un desastre, co-creando en escenarios en esa misma tendencia. Si estás contemplando un año productivo, un año de alianzas, un año de oportunidades, un año de productividad, si un año de cambios en donde quizá vas a tener que administrar mejor tu tiempo, vas a tener que comunicarte mejor con la gente en tu entorno, vas a saberte controlar en tus estados alterados que a veces sueles tener. Todo eso va a ser una manera de practicar, pero en el aquí y en el ahora. Si tú empiezas a educarte a pensar en el aquí y en el ahora y no en el futuro ni en el pasado, vas a lograr poder identificar y sobre todo potencializar esa capacidad de autocontrol. Ahora bien, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes y por qué lo sientes? También será importante. ¿Por qué este sentimiento va a estar tomando tu cuerpo y tu mente y puede ser un distractor o puede ser un activador positivo para gestar en ti cambios? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes y por qué lo sientes? Serán las preguntas básicas para que tú empieces a identificar tu estado anímico. ¿Por qué te sientes así en el trabajo? ¿Qué sientes de la gente en tu entorno? ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué cada vez que llegas pasa? ¿Qué te quieren decir tu interior? ¿Qué te quieren decir tus pensamientos? Estas preguntas son importantes. ¿Por qué te sientes así con la pareja? ¿Por qué te sientes o qué sientes cuando estás con la pareja? ¿Qué sientes contigo cuando tú estás sola y cuando estás con la pareja? O sea, son preguntas que te invito a que te hagas, que realices sin juzgarte. Recuerda, el estado de gracia y el estado que es gratitud, el estado de este también de de compasión, el estado de atención, el estado de de ser más cariñoso y amoroso contigo mismo, te va a llevar a que vayas dándote cuenta y bajas, bajes la velocidad con la cual has venido durante todo este dos mil diecinueve. Ahora bien, los tiempos de empoderamiento personal, que tiene que ver con tu vida, tiempos de empoderamiento personal y no hablo de meterte al gimnasio y tener un cuerpo de diez, no hablo de traer el mejor carro de marca porque es el que está ahorita de moda, no, 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 estoy hablando de tu forma de pensar y tu forma de sentir respecto a tu entorno, respecto a ti mismo. Para ello, es importante que te hagas la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién quieres ser en este dos mil diecinueve? ¿Y quién quieres ser en ese dos mil veinte? Una persona exitosa, una persona segura, una persona equilibrada, una persona feliz, una persona productiva, una persona altruista o todo lo contrario de lo que acabo de decir. Porque la mayoría quiere todo esto que acabo de decir, pero ¿sabes dónde acaban? En lo otro, en lo contrario, porque no han sabido educar a su mente, no han sabido educar a sus emociones, no han sabido a escucharse y terminan escuchando lo que otros hablan de ellos y pierden el foco de lo que realmente quiere. La otra pregunta sería, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás desde este dos mil diecinueve haciendo esta reflexión conmigo? ¿Porque ya te hartaste de la vida que llevas? ¿Porque te da miedo lo inesperado? ¿Te da miedo lo desconocido? ¿Qué te para el dos mil veinte? De ti va a depender. De ti va a depender tener un escenario positivo y un escenario alentador para que generes confianza. De ti va a depender aliarte o acercarte con gente que te transfiera energía positiva y tranquilidad. O de ti va a depender juntarte con la gente todo lo contrario de lo que estoy diciendo para que sigas viviendo en la adrenalina y en la ansiedad y en la incertidumbre que vives. De ti va a depender. La otra es, ¿qué veniste a aprender? Y no hablo de lo académico que es sumamente importante, sino de la parte vivencial, experiencias. ¿Qué te ha enseñado la gente en tu entorno? ¿Qué has aprendido de los lugares donde te has encontrado? ¿Qué has aprendido de ti mismo al vivir ciertas circunstancias en tu vida? En ciertos momentos fáciles o difíciles del 2019. Porque cuando tú empiezas a revisar qué has aprendido y qué lección ha sido lograda, el 2020 va a ser mucho más fácil para ti. Porque vas a empezar a tener más seguridad y sobre todo la tendencia va a ser, vas a lograr tener mucho más posicionamiento de cómo manejar ciertas circunstancias en tu vida. Ahora bien, ¿qué veniste a enseñar? ¿Qué ejemplo le das a los demás? ¿Cuál es tu conducta contigo mismo? ¿Cuál es tu conducta con tus hijos, con tus compañeros de trabajo? ¿Es positiva o negativa? Porque también, en la misma manera que te comportes, es la misma energía que estás emitiendo como señales, como ondas sonoras, que van a atraer positivo o negativo. Una persona que bulea a sus compañeros en el trabajo, no dude que en la calle se lo puedan encontrar para asaltarlo o lo golpeen. O una persona que ayuda a la gente, que hace contactos, que busca siempre cómo orientar y ayudar a la gente, es la persona que va a ser ayudada cuando lo necesita afuera. ¿Cómo? Con un préstamo de, para un financiamiento para un proyecto, o llega un socio y lo ayuda para terminar de concretar un proyecto, o se gana un viaje, o consigue un lugar en el estacionamiento, de ese tamaño, ¿eh? De ese tamaño te lo digo, desde lo más chiquito a lo más grandote. La otra es, ¿qué has cambiado? ¿Qué tanto has cambiado en este 2019? ¿Vale? ¿Sigues siendo el mismo y la misma? ¿O has buscado tu transformación positiva? Algo que te enriquezca, que enriquezca al entorno, que contribuya en tu camino de evolución, que contribuya en esa mejora en tu sociedad. Todo eso también ve haciendo una lista de tus avances, ve haciendo una lista de lo que quedó pendiente. Todavía estás a tres semanas de lograr terminar lo más que puedas, pero además te sugiero que la última semana busques estar tranquilo, busques estar en un estado más de reposo, que salga del estrés. Por decir un ejemplo, estas tres semanas yo te invitaría a que esté la que viene, si tienes pendientes de hacer en la oficina los termines, si tienes tiempo de, te faltan cosas de conciliar, cosas de terminar de ordenar, hazlo. O sea, busca que la segunda y tercera de diciembre sean para terminar lo que te falta y la cuarta es de descanso. Es de diversión, de reposo, de interiorización, de alineación contigo y con tus proyectos. Ahora bien, ¿te ves de forma diferente? ¿Realmente te sientes diferente? ¿O ha sido tan rápido lo que has vivido que ni te has dado cuenta? Este año, ¿cómo empezaste? ¿Con cuántos kilos empezaste? ¿Qué cambios hubo? ¿Sigues solo, sigues acompañado, sigues en el mismo trabajo, te cambiaste o tuviste un ascenso? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las diferencias que has notado o ni cuenta te has dado de ti? Porque recuerda que ese mismo estado te va a llevar para el 2020. La otra es, ¿te ves igual que siempre? Porque si te ves igual que siempre dices, ¡ay! Lo mismo de siempre. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué apatía! ¡Qué flojera! Pues bueno, no te quiero decir cómo va a estar tu 2020, ¿eh? O sea, ya es tiempo de que te salgas de esas conductas, de esos hábitos limitantes y empieces a gestar cambios. Empieces a hacerlos ahorita, en este momento, a partir de que me estás viendo y que termines de apagar la televisión, lo empieces a reflexionar y empieces a notar qué quieres hacer diferente para que te veas diferente, que se te note, que la mirada te lo vibre. Eso te va a llevar, ¿sabes a qué? A levantar toda tu estima, a sentirte orgulloso y orgullosa de ti. Ahora bien, existe la fuerza sutil que te ayuda a crear las cosas, a desarrollar, ¿sabes cuál es? El amor. Esa fuerza sutil tan poderosa que está en el centro de tu corazón, en esta zona y que conecta con tu mente, es la que te va a llevar a que por amor a ti, te atrevas a hacer cambios. Por amor a ti, te atrevas a corregir lo último que tengas que corregir antes de que termine y se cierre la puerta del 2019. Y se abran nuevas puertas y nuevas oportunidades para el 2020. Esa energía sutil, pero que a la vez es muy poderosa y que es la llave de creación, es la que necesitas conectar para que este 2020 realmente sea muy halagador, sea muy productivo, sea muy enriquecedor. Ahora bien, hay conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Cuando tú entras en esa alineación, en esta introspección de la cual yo tanto te estoy hablando, es cuando tu mente conecta con el corazón, cuando tu cuerpo mental conecta con tu cuerpo emocional y llega a ver esa alineación con tu alma. Cuando tú te das cuenta de cuáles son tus deseos más profundos, cuando tú te das cuenta realmente qué tanto, tanto, tanto has querido que pase en tu vida, que va a suceder. Por eso, en este 2019 vas a lograr hacer esa conexión para que se haga ese mash y el mood del 2020 sea un mood en el cual tú seas el comando, el que maneje tu vida y no la sinergia del entorno, no la sinergia del sistema exterior de personas o de situaciones o de modismos o de conductas sociales, sino realmente tus deseos personales. Ahora bien, este tiempo de reflexión, de estar contigo en el aquí y en el ahora, te va a ayudar enormemente a poder escuchar a tu alma. Si tú estás en el aquí y en el ahora, después de haber hecho todo un recuento de tu 2019 y de lo que estás prospectando para el 2020, pero aquí y ahora estás diciendo, ya entendí que para lograr lo que quiero en el 2020 y haber llegado a estos avances en el 2019, debo de permanecer en este estado. ¿Cuál es? Conexión mente y corazón, alineación de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, cuidar el cuerpo físico. Eso es sumamente importante. Cómo tú te ves, cómo tú te sientes, cómo tú te vibras. También tu cuerpo físico requiere descanso, por eso te estoy diciendo en diciembre de reconectar contigo, de descansar, de repararte, de si no quieres levantarte, no te levantes, si te quieres ir a nadar, ve a nadar, si quieres comer, come, si quieres dormir, duerme, haz lo que quieras. Normalmente esta fecha mucha gente está de vacaciones. No importa si te vas aquí cerca a un parque como irte al extranjero, busca el contacto con la naturaleza, busca el contacto con el elemento agua, busca el contacto con el sol, asoléate, busca reírte más, busca ser más feliz, busca mover el cuerpo y no solamente hablo del ejercicio, sino también de bailar, de hacer algo gracioso, agradable, que te lleve a esa plenitud. Y la otra, cuando tú ya vas haciendo todo este cambio en tu interior, vas a generar la materialización inmediata de todo lo que tú quieras, sin juicios. Olvídate por favor, párale y ahí si empieza a borrar de tu mente es, deja de juzgar, deja de juzgarte, deja de juzgar lo que terminó, lo que no terminó, lo que pasó, lo que no pasó. Para que la materialización sea positiva y sea muy contendencia a lo que tú quieres, es muy de suma importancia, alíneas tu pensamiento y emoción a través de observarte y darte cuenta que cuál es el motor que va a mover todo esto, al corazón, la motivación, el positivismo, la alegría, la agretitud, la compasión, el no juicio. Eso te va a llevar a que todos los engranes de este motor estén caminando y además puedan ir a una velocidad media, ni muy rápido ni muy lento, ni muy rápido ni muy lento, ese es el equilibrio para que tú puedas entrar en esa manifestación positiva para el dos mil diecinueve cierre y dos mil veinte. Y la otra es actúa, actúa, acto creativo es el tiempo presente, si tú estás en el aquí y en el ahora, decidiendo, fíjate lo que te digo, decidiendo ser feliz, si estás decidiendo aquí y ahora, decidiendo estar en paz, si estás decidiendo en el aquí y en el ahora, ser próspera financieramente, si estás decidiendo ahora, llevar buenas relaciones con tu gente en el entorno, estás cocreando tu futuro sin tener que estar viendo hacia el dos mil veinte. Si tú estás en este estado presente, sintiendo con alta magnitud, energía emocional y mental, lo que quieres en el aquí y en el ahora, estás mandando señales para que el dos mil veinte sea manifestado así. Yo te invito a que no te dejes sugestionar por todo lo que se dice que pueda pasar en el dos mil veinte. Hay realidades, totalmente las hay, pero esas las realidades pueden ser cambiadas y esas realidades pueden ser modificables a través de lo que tú direcciones y sobre todo inviertas en tiempo, energía, pensamiento y sobre todo en estado vibracional. Te recuerdo que vamos a estar todos los domines, todos los lunes a partir de las ocho de la noche. Todas estas herramientas que te estoy dando son para que las pongas en práctica, son para que las concientices, las hagas como hábitos, recuerda que estás a tres semanas de ser al dos mil diecinueve, queremos cambios positivos para el dos mil veinte, es el tiempo de poner en práctica todo lo aprendido, es el tiempo de corregir lo que se había hecho de otra manera y es el tiempo de entrar en tu conexión mente y corazón. Te quiero hacer la invitación, conexión evolutiva, este espacio de desarrollo humano y crecimiento interior, pone a tus a tus órdenes todos los jueves de las siete a las ocho y media de la noche, en nuestras meditaciones y biodescodificaciones vivenciales, en donde puedes de verdad sanar muchas cosas, aprender muchas cosas y sobre todo a conocer gente, hay una comunidad muy hermosa de personas que están en el camino de evolución igual que tú y para quienes quieren iniciarlo sin prisas, sin presiones, bueno pues esta es una oportunidad, hazlo, únete a este grupo, esta comunidad de luz y también invitarte a las terapias en online o presenciales que también Cris Rodríguez te puede ofrecer y bueno recordarte que estamos a punto de cerrar con un retiro maravilloso que vamos a hacer el catorce y quince de octubre en Popocatépetl en el Estado de México, en donde exactamente vamos a hacer una conexión con nuestra esencia de origen, donde vamos a vivir experiencias muy importantes de depuración, de alineación, de reconfiguración y sobre todo de descanso, de consenso, de todo lo que se avanzó, de todo lo que faltó para meterle pues sí, como una nueva pila, con una nueva visión, con unos nuevos lentes para que lo termines de concretar y de cerrar de manera positiva el dos mil diecinueve, recuerda catorce y quince de diciembre, Cris Rodríguez y conexión evolutiva en el Popocatépetl en este retiro de reconexión y los teléfonos están apareciendo en pantalla, síguenos en redes sociales, Facebook, en nuestra página de internet o en conexionevolutiva arroba gmail punto com o a los teléfonos que van a aparecer para que nos marques y te podamos dar mayor información y decirte que todavía nos quedan algunos programas en donde vamos a estar dando pues muchas herramientas todavía de valor, de mucho valor para que tu dos mil diecinueve sea un año excelente y sobre todo no importa el cómo, sino cómo, no importa para qué, sino el cómo, 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 cómo sí lo podemos lograr, cómo podemos llegar a esa meta y bueno, pues ya sabes que Cris Rodríguez, tu coach de vida, te da las gracias por acompañarme, soy terapeuta y además tu amiga que te va a estar escuchando todo lo que tú necesites, escríbeme tus sugerencias y comentarios en nuestra, en nuestra página y con gusto vamos a estar hablando de temas de tu interés y pues no me queda más que despedirme, decirte que te amo, que te agradezco, que te bendigo y que nos vemos muy pronto para la próxima semana aquí en Conexión Evolutiva y el canal de los expertos. Gracias, mi nombre es Cris Rodríguez, gracias por acompañarnos. Cris Rodríguez, gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.